Los imposibles en El Tejedor. Los imposibles en El Tejedor. Veo que lleva su fabulosa diadema valorada en un millón de dólares en honor a la ocasión. Sí, así es. No es preciosa. Desde luego que sí. Y esta noche pertenecerá al diabólico tejedor. A mí. Ahora sí me disculpa, mis invitados aguardan. ¡Las luces! ¿Qué pasó con las luces? ¡Oh, cielos! ¡Mi linda diadema! ¡Alguien ha robado mi diadema de diamantes! ¡Ladrones! ¡Santo lagarto saltarín! ¡Un robo de un millón! ¡Caramba! ¡Y en plena oscuridad! ¡Alto, chicos! ¡Mensaje de nuestro jefe! ¡Nada menos que el gran lejos! Muchachos, sigan mirando el increíble oscópio y verán quién es el ladrón. ¡Ahí está! ¡Es El Tejedor! ¡Y escapa con la diadema! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin perder tiempo, Los Imposibles, músicos inofensivos, se convierten de pronto en... Los Imposibles, feroces luchadores en la guerra contra el crimen. El cangurombre. El multihombre. Y el fluidombre. ¡A la carga, Imposibles! ¡Allá va! ¡Alto Tejedor! ¡Ja, ja, ja, ja! Como dijo la araña a la mosca, entra en mi humilde casita... ...porque nunca volverás a salir por más que lo intentes. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos atrapados. Esta te toca a ti, Múlti. ¡Bien! ¡Arriba! Buena labor, Múlti. Miren, el escondite de nuestro amigo. Debe estar dentro. Sorprendámoslo. Yo por la puerta principal. Yo por las tuberías. Y yo por un balcón alto. ¡Ah, Tejedor! ¡Qué guapo eres! Y ahora más, con una diadema de un millón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, ja, ja! ...